y bueno no tenemos reto pero estoy seguro que van a aprender mucho de este vídeo vamos a hablar un poco de contenido responsive o responsivo se han preguntado ustedes cómo hacen cuando ustedes ven una aplicación digamos está qué pasa si yo giro el dispositivo y quiero manejar un layout diferente entonces quiero el dispositivo y el layout cambia entonces los cards como que se achican ven que en el listado principal solamente tengo una columna pero si yo hago si lo roto ahí se aprecia que tengo dos columnas una grilla entonces cómo manejar esto en flutter queremos queremos hacerlo entonces en este vídeo voy a explicarlo cómo hacerlo de una forma sencilla sin librería sin pacas externos ahora sí vamos con el vídeo hoy vamos a hablar de diseño responsive de acuerdo a la orientación de un dispositivo y voy a explicar un poco cómo funciona esto que primeramente vamos a clonar esto rápidamente la parte más aburrida clonar este diseño y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está. Ya tenemos nuestras tarjetas entonces. Hasta ahí todo bien. Perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa si yo presiono la rotación del dispositivo aquí a la derecha en el simulador. ¿Vieron? Se adaptó el layout a cómo lo he configurado actualmente, que es una lista nada más. Y el layout automáticamente se adaptó y ocupó todo el ancho. Lo cual esto no se aprecia bien. Digamos, no se está aprovechando el espacio de la pantalla en landscape. De repente eso es a lo que se refería en la pregunta. Así que, primero vamos a ver cómo funciona la rotación. ¿Por qué está rotando? Si yo no quiero que rote, ¿cómo haría? Entonces, la rotación la controlamos a dos niveles. El primer nivel es la configuración nativa, ¿no? En Android y en iOS, ¿no? Por defecto vienen habilitados las rotaciones. Si voy al proyecto de Xcode, vamos aquí a iOS, a Runner, XC Workspace. Si entran ustedes a este archivo y tienen una Mac, van a ver que abre el Xcode y va a abrir el proyecto. Ustedes entran a Runner y en Target van a ver que estos checks están activados, ¿no? Eso permite al dispositivo rotar, ¿no? A que tu layout se adapte en la rotación, ¿no? Si yo simplemente hago un check de Portrait y vuelvo a correr la aplicación, ya no va a rotar la aplicación. Vamos a bloquear la rotación para iOS, para Android. ¿Dónde se controla eso? En el Android Manifest, ¿no? Si ustedes entran al Android Manifest, al principal, de Main, van a ver que aquí se le puede poner un nuevo tag, que es el de una nueva propiedad que soporta el Activity, que si ustedes van a Google y buscan Android Screen Orientation, van a encontrar este tag y pueden setear la propiedad que ustedes quieran. Por ejemplo, si quiero que sea solo Portrait, le pongo Portrait y ya está bloqueado, ¿no? Mi aplicación ya no va a rotar, ¿no? Ese es el primer filtro. Si ustedes tienen esto, Portrait, Portrait en iOS, su aplicación no va a rotar, hagan lo que hagan, ¿no? Pero si ustedes tienen el filtro abierto, como en el caso yo lo tengo, en Android y en iOS, ustedes pueden tener un control en Flutter, ¿no? Aquí, ¿cómo le puedo decir? Ahorita está rotando para todo el lado, ¿no? ¿Vieron que rotaba? Ahora, ¿cómo le puedo decir en Flutter que solo quiero que sea Portrait? Simplemente usan System Chrome, Set Preference Orientation, y aquí le pasan la lista de rotaciones que quieren, ¿no? Device Orientation, Dots, voy a decirle que solo sea Portrait App, incluso. Grabo y ven que ya automáticamente rotó, ya no me permite ya hacer la rotación en Landscape, ¿no? Ya está bloqueado, ¿no? Para habilitarlo, para habilitar todo, simplemente usamos el deviceorientation.all. Voy a volver a habilitarlo para poder solucionar el problema que se le presentó a nuestro amigo. Ya está, ahora sí debería rotar, ¿no? Ya volvió la rotación. Y entonces es así como podemos manejar la rotación desde Flutter. Pero no se olviden que el primer filtro es nativo. Si nativo está bloqueado, no podemos hacer nada aquí. ¿Ok? Entonces voy a quitar, voy a volver a como estaba antes, y ya tengo la rotación activada. ¿Cómo podemos saber, o cómo podemos mostrar otro layout, otros elementos, si es que estamos en Landscape? Lo primero es saber en qué orientación estamos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos dos formas, pero cada una de estas formas tienen una pequeña diferencia. Así que la primera forma es Orientation, el widget que se llama Orientation Builder. Ustedes, al widget principal, hacen un Orientation Builder. Y este widget tiene un Builder aquí con el contexto y la orientación. Te devuelven qué orientación está. Si yo hago un Print, ojo que en cada rotación hace un Rebuild de la pantalla. Miren, vamos a estar aquí. Dice Landscape, ¿no? Está bien, está en Landscape. Voy a rotar. Portrait ahora. Y Landscape. No me indica para qué tipo de Landscape estoy, izquierda, derecha, pero ya sabemos si estoy en Landscape o Portrait, ¿no? Entonces está entrando a Build nuevamente, ¿no? Esta es una forma, pero, ojo, estuve viendo bien este widget y esto solo te refleja la rotación de acuerdo al padre, ¿no? Al widget que está encima. No te dice exactamente que tu dispositivo está en Landscape, ¿no? Así que tienen que tener mucho cuidado. Depende de la orientación del padre. Y eso hace una validación internamente. Te dice, si el ancho es mayor que el alto, entonces estoy en Landscape. Asume eso. Pero no necesariamente es verdad que tu dispositivo está en Landscape. Así que tienen que tener mucho cuidado. Y para obtener una orientación correcta, pueden usar el Media Query, ¿no? Miren, Media Query.offContextOrientation. Y les devuelve la orientación. Y ya está. Aquí puedo saber si estoy en Landscape o Portrait, pero de una forma verdadera, ¿no? Una forma real. Entonces, una vez que ya tengo la orientación, puedo decirle, oye, si la orientación está en Orientation.Portrait, está bien, muéstrame esa lista. Pero, si la orientación está en Landscape, entonces muéstrame otra vista, ¿no? Entonces puedo usar ahí un GridView Builder. Voy a copiarme esto, que es similar. Solo que aquí va a ser un GridView. Y ojo que lo estoy poniendo todo junto, pero en realidad ustedes podrían crear un widget separado, ¿no? Para esto, ¿no? En otra clase, en otro archivo, para separar un poco la vista, ¿no? Si es que desean. Ok, entonces aquí me falta el Delegate. Creo que hay un Cross Axis. Delegate, Deliver with. Sí, aquí está. Voy a decirle que, si estoy en Landscape, me muestre un Grid con... De dos columnas, ¿no? Y vamos a ver. Aquí estoy en Portrait, perfecto. Y Landscape, perfecto, ¿no? Me mostró mis tarjetas, mis cards en Landscape, ¿no? Y es así como puedo hacer un Layout Responsive de acuerdo a la retación del dispositivo, ¿no? Está bonito, está bonito. Y vamos a ver, rotamos, sí. Si ustedes quieren agregarle más detalle a esto, podrían incluso, ya que esto hace un reveal del widget, podrían usar un Animated Switcher. Si no saben para qué sirve el Animated Switcher o quieren más detalles sobre eso, les voy a enlazar aquí un video que grabamos en The Dark Side sobre ese widget. Pero vamos a usarlo rápidamente antes de terminar con este video, que fue corto. Animated Switcher, listo. Me pide la duración y en Chai le pongo la condición que me va a retornar uno de estos widgets, ¿no? Aquí lo cierro nada más. Y la duración le voy a decir que sea de un segundo, seconds, uno. Grabo y vamos a rotar. ¿Vieron? Vieron que en el cambio de Layout hay una animación, que es un Fade por defecto. Y se puede modificar esta animación de Fade, por ejemplo, le pongo un Transition Builder, Context y, así era, a ver, Transition Builder, Widget y Animation. Entonces, aquí, por defecto, viene con esta animación, Pay Transition, Opacity y Animation. Pero yo voy a, vamos a ver cómo funciona, si por defecto no hago ningún cambio, es la rotación por defecto, la animación, perdón. Ahora, si le pongo un, por ejemplo, un Scale Transition, y aquí es el Scale, veamos, vamos a rotar, ¿vieron? Vieron que tiene otra animación, bueno, de acuerdo a los gustos, no de ustedes. Pueden crear su animación personalizada también, ya son temas un poco más avanzados, hay otras Size Transition, en el cual es el Size Factor y vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. Bueno, y así es como ustedes pueden personalizar ya, incluso la animación cuando rota, ¿no? Pero espero que esto haya aclarado un poco la duda en cuanto a cómo trabajar con layouts en orientaciones diferentes, ¿no? Portrait, Landscape, ¿no? Y si tienen alguna otra duda, pregunta o temas un poco más avanzados, coméntenlo para poder hacer un video, ¿no? Eso fue todo y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.